según sus hermanos a Everardo siempre le ha gustado sembrar un año antes de desaparecer a manos de la policía municipal de iguala había sembrado maíz y frijol en un pedazo de tierra de cuatro metros cuadrados a un lado de su casa le gusta hacer muchas cosas trabaja con su papá en la obra y siempre le ha gustado trabajar en el campo en las cosechas en las siembras lo alquilan y se va es muy trabajador explica minerva sentada en una escalinata de la normal Everardo también era conocido por su gusto por la cocina en un tambo de metal oxidado que bien podría contener basura o desechos tóxicos solía poner la leña prendida y encima un comal donde cocía las tortillas que él mismo había amasado desde muy chiquillos se enseñaron a cada quien cocinarle lo que les gusta él hace tortillas él no se muere de hambre mis hijos no están atenidos a que yo les esté preparando y a él le gusta hacer las cosas cuenta mí